En este tutorial te voy a enseñar cómo descargar Office 2021 Professional Plus de la web oficial de Microsoft. Después veremos cómo lo podemos instalar y por último veremos cómo lo podemos activar de forma legal. Comenzamos. Bien, aquí tengo una computadora con Windows donde no está Office instalado. Te voy a enseñar cómo podemos descargar Office 2021 y qué opciones tenemos para activarlo. Bien, ¿de dónde podemos descargarlo que sea oficial y legal? Muy sencillo, desde la web de Microsoft. Concretamente desde la web que puedes ver aquí. Esta web es la página oficial de Microsoft pero es un enlace directo para descargar Office 2021 Professional Plus. El problema es que todo esto lo tiene Microsoft oculto. Aunque sea una descarga desde la web oficial está oculto. Entonces, si no podemos copiar todo este párrafo, lo que podemos hacer es algo aún más fácil. Podemos acceder a mi patrocinador, casefarm.com. Ya sabéis que podéis encontrar aquí licencias de todo tipo pero sobre todo de Office. Podemos comprar Office y podemos descargar Office 2021. Aunque no lo vayáis a comprar, clicando en el icono de Office 2021 nos lleva a esta página. ¿Por qué descargamos de aquí? Porque ellos sí que van actualizando el enlace a la web de Microsoft periódicamente. Si te fijas, aquí abajo pone Download Link y si me pongo encima, fíjate abajo a la izquierda. Vamos a la web de Microsoft.com. Es decir, que la descarga desde aquí se hace desde la web oficial de Microsoft. Por lo tanto, si hacemos clic, automáticamente comienza la descarga de Office 2021 Profesional Plus. Ahora veremos cuando termine la descarga cómo podemos instalarlo y qué opciones tenemos para activarlo. Bien, una vez descargado tendremos un fichero como el que ves en pantalla. Ahora tan solo debemos hacer clic con el botón derecho y clicar en Montar. Ahora clicamos en Setup. Le decimos que sí. Y comenzaría la instalación de Office 2021. Por cierto, mientras se descarga y se instala, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle a Like o Dislike si te gustó el vídeo y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Bien, una vez termina la instalación, clicamos en Cerrar y por ejemplo vamos a abrir un Word. Hacemos clic en él y nos pide una clave de producto. De momento podemos cerrar aquí. Aceptamos los términos. Seleccionamos el tipo de ficheros por defecto. Pulsamos en OK. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar de Office 2021 en inglés al español. Para ello clicamos en Opciones, Idioma y clicamos aquí. Instalar idioma español. Clicamos en OK. Cerramos Word para que se cambie el idioma. Una vez se instale Office 2021 Professional Plus en español, veremos cómo podemos activarlo. Bien, ya han terminado de instalar las actualizaciones. Cerramos. Volvemos a abrir Word. Y como puedes ver, ya lo tengo en español. Ahora vamos a activar Office 2021 Professional Plus. Tenemos tres opciones. Activarlo con algún activador pirata, KMS Pico o KMS Auto, lo cual yo no recomiendo, ¿de acuerdo? Y por qué no lo recomiendo, te dejaré por aquí arriba un vídeo donde explico qué es KMS Pico y KMS Auto y cómo nos perjudica la computadora y cómo podemos ser víctimas de un ataque. Segunda opción. Podemos comprar Office 2021 Professional Plus en la web de Microsoft y pagar 250 y pico dólares. O bien, podemos acceder a casefarm.com y comprar una licencia de Office 2021 con un 62% de descuento aplicando el código de descuento BI62 por tan solo 27 dólares. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este tutorial? Para activar Office 2021 Professional Plus con una licencia de estas baratas de KFAN es muy sencillo. Tan solo debemos buscar Word y abrirlo por primera vez. Una vez se abre, nos aparece esta ventana para que copiemos y peguemos el código que nos han enviado por correo electrónico y clicamos en activar Office. Y como puedes ver, es así de sencillo. Sin hacer nada extraño. Aceptamos los términos. Acabamos de configurar Word. Y ya lo tendríamos activado. Si venimos aquí, como puedes ver, producto activado. Microsoft Office Professional Plus 2021. Y esto ha sido todo. Ahora si te quedas, te mostraré un tutorial de cómo optimizar Windows al máximo rendimiento. Así que quédate porque te enseñaré un tutorial que seguro que te va a servir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.